Luego de que el año pasado los comerciantes de flores vivieron una temporada baja en ventas para el Día de las Madres, este 2021 esperan que la comercialización de ramos y arreglos florales repunte ligeramente. Floristas del mercado Independencia, a unos metros del Centro Histórico de Morelia, señalan que se encuentran trabajando sobre la marcha con expectativa de que el 10 de mayo se recuperen las ventas, las cuales el año pasado cayeron hasta un 50%. Tenemos que ajustarnos a lo que caiga y esperemos en día después que haya venta de trabajito. Puede decir que en el 19 hubo una venta de un 85-90%, el año pasado fue como un 60-50% y ahorita pues ahora sí que sobre la marcha. Recuerden que en el 2020 no se les permitió elaborar en el mercado y aunque fueron asignados a otra zona de la ciudad, las ventas no fueron las mejores para la temporada, que es la más fuerte para su giro. Pues estamos con esa esperanza, que sí se venda, esperamos que sí haya venta. Pues ahorita está tranquilo por el detalle de la calle que están arreglando. Realmente uno vende ahorita, cuando hay algún fallecido o algo, pues sí tienen que venir, pero la gente se queja mucho. Los comerciantes de la zona tienen buenas expectativas para la temporada, sin embargo también tienen temor de que las ventas no alcancen lo esperado debido a la obra que se realiza en la avenida Lázaro Cárdenas y que es principal acceso al mercado, ya que a una semana de que empezó esta obra, estiman las ventas cayeron hasta un 70%. Reporto para Meganoticias, Blanca Padilla.